Soy la vida que te pierde, mientras la pasas con otra Vive la vida de un cobarde, mentira maravillosa Mientras el alma se te parte, recordando nuestra historia Dame un beso de tu voz, callante que llegue el alba Contigo si me quieres, contigo si me amas Dame un beso de tu voz, callante que llegue el alba Contigo si me quieres, contigo si me amas